Hollows, Quincy's, espadas, power up y poderes facheros por todos lados. Hoy te vengo a resumir Bleach, Sennen, Kensen, Hen, Hets, Tuchus, Betsu, Tandahan. Si no viste la temporada anterior, te dejo el link para que veas el resumen. Ichigo sigue en su entrenamiento para poder vencer a Huha-Watch o Ai-Watch, como le quieran decir. Vemos que Uryu es presentado ante el ejército Quincy como el nuevo integrante. Esta mina está tan enojada que se lleva a uno solo para cortarlo en medio. Ai-Watch le da su sangre a Uryu, quien recuerda a todos los caídos Quincy, y al tomar esta sangre se convierte parte de la familia de Ai-Watch. Urahara está descubriendo cómo recuperar los Bankais para los muchachos, y vemos que Chat y Orihime andan en el mundo Hollow. Ahora Ichigo tiene que superar el estado de cegador de almas para poder aumentar su poder. De paso, Urahara le pide ayuda a los Vizor para un plan. Renji, Rukia y Byakuya siguen entrenando para aumentar su poder. Kyoraku le avisa a los amigos de Ichigo que probablemente no pueda volver al mundo humano después de su entrenamiento y les da un pase para que lo vayan a visitar a la sociedad de almas. Los Quincy's invaden la sociedad de almas de nuevo. ¿Te acordás el refrán de El rey Quincy recupera el pulso después de 900 años? La mente después de 90 años. Las fuerzas después de 9 años. Faltaba la parte que dice y el mundo en 9 días. Así conocemos a todos sus capitanes, los cuales destrozarán todo. Kyoraku se ve impactado por la táctica de invadirlos y vamos a ir conociendo a cada capitán. Este me da una gracia porque es un Aizen devaluado como el peso argentino. Eso sí, los nombres lo va a pronunciar Magosha. Este se llama Mayuri aparece en acción con un traje de luz ya que se dio cuenta que los Quincy's se mueven en la oscuridad. Pero todo esto es un desastre. Este capitán Quincy maneja el fuego así que va a pelear contra Tojiro y Rangiku. Resulta que Tojiro desde que perdió su Bankai su hielo se volvió mucho más débil. Entonces une su poder junto a Rangiku ya que hacen una especie de hielo con capa de aire. De esta manera lo logran atacar. Por otra parte tenemos a BG9 quien le sacó el Bankai a Soifong. Así que aparece y lo ataca. El Aizen falso se va y Mayuri se recalienta porque no puede pelear. Pero entonces vemos como los muchachos empiezan a recibir palizas. Toshiro recibe una cortada gigante y Urahara llama a Mayuri ya que resolvió como recuperar a los Bankais. Rangiku quedó moribunda ya que peleó contra Kang-Doo. Quien tiene el Bankai de Toshiro ya que Iwatch les pidió que asesine a los capitanes con sus propios Bankais. Urahara resolvió como recuperar a los Bankais ya que los Quincy no tienen la capacidad de asimilar a los Hollows como tienen los cegadores de almas. Ellos al mezclar su sangre con los Hollows se mueren como si fuera veneno. Ya que robaron los Bankais pero no robaron los revivir de los Hollows. Así que el plan es darle una pastillita a cada uno de los cegadores, una pastillita de Hollows, para que su Bankai contamine la sangre de los Quincy y lo puedan rechazar. Toshiro recupera su Bankai y vence a su enemigo, pero se desmaya. Donde lo agarra una mujer Quincy la cual lo hace su zombie. Zoe Funk recupera su misil y se lo lanza a BG9. Quien queda destruido y cada Quincy pierde el Bankai que robó. Shinji se pone a pelear contra un pelotón de Quincy pero activa su Bankai, haciendo que los Quincy se exterminen solo entre ellos. Y Kaku estaba con su amigo cuando les toca pelear contra Mask de Muscule. Quien tiene un enano que es una habilidad secreta, pero este los revienta. Y Sagi llega a ayudar y con su cadena logran atraparlo para noquearlo. Mientras tanto Shinji peleaba con otra capitana poniéndole los sentidos al revés. Hasta que iWatch le dice que liberen sus poderes, ya que ahora que no tienen los Bankais pueden usar su habilidad especial. Shinji queda noqueado y aparece Sahin, quien al destruir su armadura muestra su figura humanoide. Resulta que él fue a hablar con su abuelo, quien le cuenta que fueron malditos con esa apariencia de lobo por sus crímenes en el pasado. Pero la única manera de volver a su estado humano es quitándose el corazón. Así que Sahin lo hace por su maestro, quien fue el único que no lo discriminó nunca. Activa su Bankai y mientras tenga esta transformación, momentáneamente será inmortal y así derrota a la Quincy. Pero el usar este poder solo por venganza se convierte otra vez en un lobo, donde su discípulo se lo lleva. Se empiezan a llevar a los que perdieron e intentan atacar a Kyoraku. Resulta que la habilidad secreta de Mr. Mascarita es que el enano este que siempre está con él, cuando le toca la campana lo revive más fuerte. A lo lejos ven unas personas caer cuando tenemos una escena épica. Kensei lo ataca noqueándolo, pero no sabía que la habilidad secreta era el enano, así que lo mandan a dormir. Por su parte, Roshuro corta al enano y activa su Bankai, el cual te hace alucinar a través del sonido, por lo cual Mr. Mascara se rompe los tímpanos y le atraviesa el pecho con su técnica. Además, el enano vuelve a renacer, porque para que los dos pierdan tienen que ser destruidos al mismo tiempo. Cuando optaba por asesinar a Roshuro, aparece Renshi cortando al enano, donde Mr. Mascara aumenta muchísimo más su poder y lo ataca. Destruyendo al enano en el medio del ataque, entonces Renshi demuestra su verdadero Bankai, ya que en su entrenamiento, el pelado le enseñó que solo usaba la mitad de su poder. De esta manera, gana su pelea. Por otro lado, el grupo cero tira a Ichigo para que llegue al ser Etei. Así este le dice a Urahara que resistan hasta que él llegue. A Uryu le demuestran que los que fallan son eliminados, ya que todos le pertenecen a Iwatch y él recupera sus poderes. Rukia llega y pelea contra Asnot, quien le sacó el Bankai a Byakuya. Este tipo ataca a través del miedo, pero Rukia logra resistirse, congelándolo al cero absoluto, donde las partículas no se mueven. Pero Asnot recuerda que toda su vida fue un sufrimiento hasta que Iwatch lo reclutó. ¿Qué carajos es eso? ¿Qué rayos es eso? Pero ahí llega Byakuya Kuchiki. El le dice que se obvió mucho más fuerte a Rukia y esta se motiva, así activando su Bankai y ganando la pelea, donde todos quedan felices. En otra parte, Yachiru estaba ayudando a los heridos cuando se aparece un Quincy y lo golpea. Pero este tipo te puede borrar la memoria momentáneamente de lo que viste y hacerse invisible, aunque no le va muy bien con la nanita. Pero un propio compañero lo elimina y encima le rompe el brazo a Yachiru, ya que su poder es que lo que él se imagina sucede. Pero llega mi personaje favorito, el mismísimo... Me pongo de pie... Kenpachi Saraki. Quien enseguida se pone a repartir espadazos a su mejor estilo. Ya que él no tiene ningún tipo de miedo y nada lo puede detener. Incluso este tipo llamado Gremi lo empieza a imaginar como si fuera un monstruo. Keni lo logra herir y este tipo se asusta donde se multiplica y le tira un meteorito que Keni lo corta al medio. Lo lleva al espacio, este sale de ahí e incluso resiste explosiones. Como este tipo quería fortalecer su cuerpo para ganarle y lo cría un monstruo termina colapsando. Keni busca a su chiquita cuando es atacado por la espalda, ya que pelea contra cuatro chicas y ellas son... Por cierto, esta con cara de loquita, si te toca con la sangre te hace su zombie. Ambas dejan hecho pupa a Keni, pero llega él. Ichigo aumentó una locura su poder, pero este siempre fue el plan de iWatch. Cuando Ichigo llegara, con la abertura que quedó hacia el palacio del rey, todos los Quincy's van a intentar que Ichigo no llegue, ya que el rey se quiere ir para el palacio del rey. Justo llegan los amigos de Ichigo para pelear. Orihime, con zarpado escote, protege a Ichigo y este dice... Uy, Urio es nuestro amigo, lo tenemos que recatar. Vení, Quincy malo. Urahara, ni más ni menos, aparece para decirle que él los puede llevar al palacio. La minita de los dos zombies caga a estos dos boludos. Cuando Urahara le explica a Ichigo que en este laboratorio lo puede mandar al palacio, ya que hizo que la nana recoja los restos de la abertura de los Quincy's. Mayuri aparece para pelear contra los Quincy's y tiene todo tipo de dispositivos para contrarrestarlo. Además, Mayuri también hizo sus propios zombies con los Hollows que ya conocemos. Aunque la Quincy tiene al Capitán Tojiro, el cual es terriblemente fuerte. Pero Mayuri le pone la droga que lo atrapa en un loop y con un antidoto lo vuelve zombie de él. En otra parte, tenemos a un Quincy que sus ataques son a través del amor y te posee. Pero se da cuenta que Byakuya no tiene ningún tipo de amor, ya que su amor se murió. Mayuri recuperó todos los zombies y así le ganan a los dos Quincy's. Ahora se viene una charla que no entendí mucho porque me falta contexto. Pero resulta que Iwatch es hijo del rey espiritual, quien lo creó a él. Además que antes los tres mundos que conocemos eran solo uno. Pero en este pacto de no agresión, Iwatch sabía que era una mentira porque su ojo lo puede ver todo. Sabían que los cegadores lo iban a exterminar por lo que hacen los Quincy's. Así es como Ichibe le saca su poder del ojo, pero Iwatch vio que el rey perdió todo su cuerpo. Cuestión que ahora Iwatch llega ante el palacio del rey. Ganshu se une para ir al palacio y los chicos despegan. En el medio del palacio se ponen a medir sus poderes y es tropa. Entonces Iwatch trae a su guardia real. Los cuales parecen ser re fuertes, pero el escuadrón cero son más fuertes todavía y los encierran en una jaula. Así es como Oetsu los asesina a todos. Aunque Iwatch se escapa de la prisión que le hicieron y se pone cara a cara con Ichibe. Junto a Urahara conocemos al hermano de Shuroichi, llamado Shushiro. Ichibe manda a volar a Iwatch, pero este con una flecha se atraviesa hacia arriba. Tu, el escuadrón cero, tiene sus respectivas peleas. El poder del Aizen de bajo presupuesto es ponerte veneno en el cuerpo. Entonces se saca sangre y con la agua curativa del compañero queda como nuevo. Ichibe le va sacando el nombre al cuerpo de Iwatch para que deje utilizarlo, pero este activa un poder. Empieza a consumir a todos los Quincy's y esos poderes se los da a su guardia real. Estas se vuelven muchísimo más fuertes y todo el escuadrón cero empieza a tener dificultades. Cuando Iwatch dice que le va a robar su poder. Aunque ahora todo el escuadrón sacrifica su vida para romper el juramento de sangre de contener sus poderes. Ya que sus poderes son tan grandes que ellos juraron contenerlos, pero ahora lo rompieron. Así, Senjumaru es la encargada de activar el Bankai. Al de los tiros le devuelve sus tiros, al Aizen Trucho lo aplasta, a este rarito ni idea. Al vikingo lo congela y al rubio lo prende fuego y a Uriu no entendí. Ichibe absorbe la negrura de todo y lo deja quieto a Iwatch además de cambiarle el nombre y tirarlo del palacio. Pero hasta acá llegó la temporada. Si te gustó el video dale like, comentar, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video de lo que sea que haga.